Buenos días a todos jugones, como en cada vídeo, explicación o análisis te recomiendo que juegues la saga para enterarte de toda la trama y no spoilearte. Con esto, comenzamos. La saga de Jack and Daxter está dotada de pequeñas curiosidades o datos que no están totalmente a la vista, y estos son algunos de ellos. Lo sobre el que se trata de que en Jack 1 y Jack 3, si el jugador muere mucho, Daxter se irá de nosotros, y creo que eso no nos gusta, o por lo menos a mí, no. Nuestra segunda curiosidad trata que en Jack 1, el pez que te come, si te alejas mucho de la costa, nunca tendrá el mismo color. Nuestra segunda curiosidad es que en la saga de Jack and Daxter existe un abecedario, y este tiene significado al igual que el idioma español, inglés o cualquiera de los idiomas que existen. En nuestra cuarta curiosidad tenemos que los artefactos precursor también tienen significado. En la parte superior pone Naughty Dog, y en la parte de abajo, Mad Men. Para que no sabéis que la parte de Mad Men se refiere a que tenemos que estar locos para traducirlo del lenguaje de Jack a inglés, y en inglés ahora a español. En la segunda curiosidad, y también hablando un poco de los artefactos precursor, en todos los templos y plataformas que tengan escritura precursor, en la saga de Jack and Daxter siempre pondrán lo mismo, Naughty Dog y Mad Men. Nuestra sexta curiosidad, y por si no os habíais dado cuenta, la saga de Jack and Daxter no tiene pantallas de carga, es decir, que desde que empezamos a jugar hasta que guardamos y salimos del juego, no hemos tenido que esperar para seguir jugando. Esto le confiere uno de sus 7 premios Guinness, y hablemos de ellos más adelante. En nuestra séptima curiosidad tenemos que Daxter se creó basándose en Crash, de Crash Bandicoot. Nuestra octava curiosidad tenemos que en Jack 2, viajando por Villa Refugio, podemos ver carteres de Ratchet & Clank. En nuestra novena curiosidad tenemos que en Jack 1, cada vez que conseguimos una de las baterías precursor, Daxter ha sido un baile. Dicho baile sale en Ratchet & Clank 2. Bueno, en nuestra décima curiosidad tenemos algo más triste, por lo menos a mí me llegó al corazón cuando lo encontré, y es que durante el desarrollo de Jack 2, el perro, Morgan, de uno de los creadores, falleció, con lo que se añadió a Morgan como el perro de Jack niño, pero también podemos encontrar en las pantallas de los ordenadores, en Jack 2, un poema que está en lenguaje precursor, y el poema dice así, Morgan, te extraño, Morgan, te extraño, buen chico, Morgan, te extraño, siempre te guerré. Por lo menos a mí esto me llegó al corazón, porque fue una manera muy bonita, y a la vez tierna, de acordarte de un compañero que ya no está. En nuestra novena curiosidad tenemos que en Jack 1, Daxter dice que Jack es mudo, pero en Jack 2 tenemos que Daxter, al ver a Jack después de dos años de búsqueda, le dice, llevo dos años buscándote, dime algo por una vez. He estado dos años buscándote, dime algo, solo por una vez. Esto no va a entender de que no es que le cortase, sino que él era mudo, y al poder convertirse más adelante en Jack 2 en Jack oscuro, le confirió la habilidad de hablar. En nuestra doceva curiosidad, y como ya dije antes, que vamos a hablar de los récords Guinness, la saga de Jack and Daxter posee siete premios Guinness, entre ellos el de no tener pantallas de cargas, y el de tener la saga de videojuegos con más escenas animadas, con su culmen en Jack 3 y sus 214 escenas. En nuestra treceva curiosidad, durante toda la saga de Jack and Daxter, Jack va creciendo y cambiando, con un Jack joven e inocente en Jack 1 a sus 16 años, en Jack 2 un Jack más duro y furioso con sus 18 años, y en Jack 3 un Jack más sosegado a sus 19 años. Nuestra quinceva curiosidad trata de que en Jack 3 llegamos a poseer armas de un calibre infinitamente mayor a las de Jack 2, en las que podemos tener desde un lanzaranadas a incluso una bomba nuclear en miniatura. En nuestra quinceva curiosidad tenemos que en la saga de Jack and Daxter, efectivamente en Jack 1, aparece un cameo de Crash Bandicoot, y esta es la planta carnívora que está en la casa de Samos a la derecha. Nuestra décimo sexta curiosidad tenemos que Jack ha hecho cambios en otros juegos como The Last of Us y Uncharted. En nuestra décimo séptima curiosidad tenemos que en Jack 3, usando al Jack luminoso en Villa Refugio, podemos volar por encima de uno de los edificios y encontrar una caja que es atravesable, en la que podremos ver una foto de los desarrolladores del juego. Nuestra décimo octava curiosidad encontramos que la saga de Jack and Daxter se hizo más dura, a raíz de que cuando salió Jack 1, también apareció en el mismo año GTA, con lo que los usuarios pedían juegos más adultos. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado estas dieciocho curiosidades sobre la saga de Jack and Daxter y que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Con esto me despido, adiós.